¡Bien! 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 En la noche escura, que nunca me desampará, Jesucristo nunca me desampará. Nunca, nunca, nunca me he dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche escura, que nunca me desampará, Jesucristo nunca me desampará. ¡Nunca te dejado solo! 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 ¡Nunca, nunca me desampará! ¡Nunca te dejado solo! En la noche escura, que nunca me desampará, Jesucristo nunca me desampará. ¡Nunca te dejado solo! ¡Nunca te dejado solo! ¡Nunca te dejado solo! ¡Nunca te dejado solo!